ABC Canino, Grandes y Pequeños, Dandy Dean Monterrier. Tan bajo como una botella de agua, y con el peso de un bebé de un año, el Dandy Dean Monterrier no es el perro más pequeño del mundo. Pero para que tengan una idea de su tamaño, haría falta poner tres dandys uno encima del otro para alcanzar la altura de un San Bernardo. Pero lo que les falta en altura a los dandys, les sobra en tranquilidad y autoestima. Por eso los llaman los caballeros del mundo de los terriers. Ladridos suaves, buenos modales. Pero son tan raros que solo unos pocos conocen su encanto. Las probabilidades de que alguien acierte de qué raza es, son de una en un millón. Tal vez dos en un millón. Tal vez tengan perfil bajo, pero tienen fanáticos de alto nivel desde el 1800. Cuando el rey Luis Felipe de Francia adoptó un par, la reina Victoria de Inglaterra adoraba a su Dandy, y los fanáticos actuales incluyen a miembros de la realeza de Hollywood como Bill Cosby. Con respecto a su nombre, es un concepto de novela. Dandy Dean Monterrey era en realidad el personaje de una novela de Sir Walter Scott de 1814, lo que los convierte en la única raza con un homónimo en la literatura. Dandy Dean Monterrey era aparentemente un campesino alegre. Los orígenes del Dandy Dean Monterrey se remontan al 1700, a una raza usada en la frontera entre Inglaterra y Escocia para cazar alimañas. Se cree que provienen de una mezcla de terriers. El Bedlington, el escocés, el inglés y el otherhound. Llegaron a Norteamérica en el 1800. Identificar a un Dandy Dean Monterrey no es difícil. Tiene cabeza grande, craño ancho y recortado, y hocico largo. Sus ojos expresivos son redondos, están separados y tienen bordes oscuros. El pelaje del Dandy Dean Monterrey viene en dos colores, mostaza o gris y blanco, con una mezcla de pelos duros y suaves y un copo de pelo suave y sedoso encima de la cabeza. Esto es Carmel by the Sea, el hogar de este Dandy Dean Monterrey. El perro de la alcaldesa Sumaglaud se llama Robbie. Tiene cinco años y es el perro más importante de una de las ciudades de Norteamérica más cómodas para los perros. Carmel by the Sea, en California, es un pueblito costero que atrae a turistas y a celebridades. Aunque para la mayoría, las verdaderas estrellas son los perros. Es la ciudad canina de Estados Unidos. Y los perros son bienvenidos en todos lados. En playas donde pueden ir sin correa. En los spas para perros. En restaurantes. Y en los hoteles de lujo. ¿Puedo darle unas galletas? Sí, sería estupendo, gracias. El Hotel Cypress Inn se convirtió en apto para mascotas hace 23 años, cuando Doris Day compró una parte de él. Es un perro grande. Esta es una ciudad que recibe a todos los perros. Pero entre todos los de la ciudad, hay uno que se destaca del grupo. ¿Robbie? Como primer perro, Robbie aprovecha todas las ventajas que la ciudad ofrece y visita sus lugares favoritos. Para Robbie y los otros perros, la ciudad es donde los tratan bien. Es una vida de perros. Pero en casa, no es más que la amada mascota de Sue. Sue conoció a Robbie cuando tenía cuatro meses y fue amor a primera vista. Era un pequeñín adorable que cautivaba a todo el mundo y forma parte de la vida de Carmel desde entonces. Su segundo hogar es la alcaldía. Es una nota de agradecimiento. Sí, ¿quieres ir a esta cena en la playa? Creo que sabe mejor lo que pasa en la ciudad que cualquier persona, pero es muy discreto con la información. Bien, eso significa que sí. Después de trabajar, es hora de recorrer la ciudad y de relacionarse con los electores. Me encanta que haya perros en todos lados. Fue un día más de campaña para el perro más importante de la ciudad que más ama a los perros. Como Robbie, estos perros carismáticos son bastante activos. Su tamaño es adecuado para vivir en un apartamento, pero necesitan caminatas diarias y pueden ladrar demasiado. Creo que cualquiera que vaya a adoptar un terrier de cualquier tipo, debe recordar que los terriers fueron en principio criados para eliminar alimañas. Eso significa que son muy tenaces y que a menudo usan la voz para expresar el entusiasmo que sienten durante el proceso de caza. Hoy en día es raro usar terriers para cazar, pero ellos a menudo siguen usando su voz, aunque en lugar de para cazar, para alertarnos sobre cualquier visitante o cualquier persona que se acerque a nuestra casa. En general es una raza saludable, pero los dandies pueden tener una serie de problemas de salud, por ejemplo, en la vista o en la espalda, así como epilepsia e hipotiroidismo en los perros más viejos. Pueden tener cataratas y luxación del cristalino, que es cuando el cristalino se desplaza de su lugar, y glaucoma, que es presión elevada dentro del ojo. También pueden sufrir problemas de espalda debido a que tienen el lomo largo, como un puente colgante, y a veces problemas de disco, que pueden terminar en parálisis. Y existen posibilidades de que tengan epilepsia, una afección común a la raza. Cualquier dandy puede sufrir una o dos de todas estas afecciones. El dandy Didmon Terrier no pierde pelo, pero para mantener el pelaje necesita cepillados regulares y recortes profesionales dos veces al año. En lo que se refiere al adiestramiento, estos perros independientes e inteligentes necesitan un manejo firme, o podrían desarrollar el síndrome del perro pequeño. En otras palabras, se creen los reyes del castillo. El dandy Didmon puede ser obstinado y difícil de entrenar, y suele cavar si no hace ejercicio suficiente. Así que conviene entrenar y sociabilizar al dandy Didmon Terrier cuanto antes. Conocidos por su devoción, los dandy Didmon Terriers son excelentes mascotas familiares. En resumen, el dandy Didmon Terrier es una raza rara indicada para vivir en un apartamento. Es bastante saludable, aunque propenso a tener algunos problemas como hipotiroidismo, problemas en la vista o la espalda y epilepsia. Necesita cuidados moderados con un poco de atención profesional. Independiente e inteligente, su entrenamiento requiere un manejo firme. Como mascota familiar, esta raza es una elección excelente. El dandy Didmon Terrier es la prueba de que lo bueno viene en envase pequeño. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!